hola amigos qué tal espero estén teniendo un lindo día quiero recomendarles algo que tengo pues como unos 20 años que la compré así es de que pues si ustedes buscan una pues ya va a ser yo creo que diferente de la mía pues está aquí estoy poniendo guayabas a secar pero este pongo manzanas carne seca la hacen delgadita y la ponen aquí en dos días tienen carne seca ponen sus ruedas de manzana este que era tan rica y como les digo este es eléctrica tú cuando ya cortas y llenas los pues no sé cómo se dice los tres los las ruedas estas vas cortando las manzanas o lo que tú quieras hacer de carne seca o por ejemplo yo estoy haciendo esta guayabas entonces pues este voy a hacerlas aquí en el deshidratador de fruta se llama o de comida estos deshidratadores de frutas se los recomiendo bastante porque éste en 23 días tienen ya su fruta seca compras tu carne y la haces bien delgadita le pones su sal y luego ya la pones aquí y nada más vas cambiando como de la mañana y en la noche pues ya los cambias los vas bajando para que se vayan secando los de arriba los vas secando los vas bajando para abajo ya éste a buscar en internet algunos modelos porque éste está muy viejo ya ok amigos pues espero les guste la idea y éste después ya les pondré alguna receta que voy a hacer con la guayaba seca tienen ocho horas que puse a secar estas guayabas quiero mostrarles cómo van ya van secándose con ocho horas y ya ya se ven unas sequitas para mañana van a estar ya unas secas quiero enseñarles en 24 horas como están las guayabas ya casi se han secado totalmente increíble he tenido la casa muy perfumada guayabas por desde ayer desde ayer miren ya están hasta se les hago así para que escuchen que ya están bien secas increíble lo que pueden hacer cuando ya están casi seco todo pero hay algunas que todavía no están secas pues ya nada más este lo que pueden hacer cuando ya están casi seco todo pero hay algunas que todavía no están secas combinen todo como en dos en dos de los plásticos ya les removí dos plásticos para que se terminen de secar nada más ya le puse dos y ya puse todo aquí en los dos y así están llenos los dos se terminan de secar con con este día quiero mostrarles como quedaron las ruedas que corte de guayaba en dos días ya totalmente horas y secos todos pues estos son para comértelos pero también tengo ganas de hacer una receta que me recuerda mi abuelita angelina y estela pero pues así también pues será un poco de fruta seca ahora voy a hacer de manzana y me van a quedar bien ricos también de manzana en dos días tienen ya todo de todo seco toda tu fruta puedes hacer hasta de mango si quieres de las frutas que puedas yo no lo he hecho pero hay personas que le ponen como un este papel de ese que que no se pega ahorita te lo voy a enseñar el papel en el caso que le cortan así bien a la rueda y hacen un puré de vamos a decir de mango de fresa y se seca y pues también venden en la tienda así algo como unos rollos de este papel pues es un papel dice wax paper pues este se usa también para ponerle abajo los moldes para que no se te pegue tu pan también se usa para eso así es de que ahorita voy a ponerle a hacer unos de manzana ahora les voy a enseñar como hago yo la manzana seca pues les recomiendo que compren esta cosa esta es para quitarle lo de en medio a la manzana se lo meten así y ya sale lo de en medio así es de que ya no batallan ya nada más hacen las ruedas bien delgaditas la pueden hacer pelar las manzanas o dejarlo con la cáscara o dejarlo con la cáscara como ustedes quieran yo lo voy a dejar con la cáscara entonces así y luego ya las van poniendo aquí si te quedo así un poquito delgadita de un lado pon esto encima de otra el pedacito nada más no toda nada más lo delgadito que vaya encima de de otra ok y así te quedo te queda bien pues en dos días ya un día y medio ya tienes tus tus ruedas de manzanas listas rápido y quedan bien ricas pues ya mis las guayabas ya estuvieron así es de que ahora estoy haciendo las de las de manzana ya les voy a mostrar como como me quedaron así es de que les voy a enseñar entonces le metes esta cosa aquí y le das así como unas vueltecitas y ella solita llega hasta el otro lado mira y luego ya te las traes y aquí queda el pedazo de manzana de adentro sencillo y ya tienes tus tus manzanas secas bien ricas cuando estás leyendo o que quieres comer algo pero que no quieres comer por ejemplo una mojita de papitas pues es mejor algo así que las papitas pues más saludables ok entonces así va llenando todos tus ya les voy a enseñar cuando ya estén en dos días de un día para otro ya van a estar bien secas mañana se las enseño así amanecieron las manzanas de ayer en la tarde apenas doce horas y ya muchos ya se han secado entonces lo que hay que hacer ahora es combinarlos vamos a poner los que están más secos en un lugar los que todavía les falta en otro así de un día para otro por eso les digo que esta cosa vale la pena ya para hoy en la tarde pues ya van a estar en un día día y medio ya están lindas que ricas manzanas